Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos especios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más de Digimon Car Game Bienvenidos amigos para el canal Y bienvenidos a lo que para mí hoy esto es una muy buena noticia Se ha anunciado una nueva lista de baneos, limitaciones o erratas de Digimon Car Game Hay muchísima gente a la que este tipo de recurso de las empresas No le llama muchísimo la atención o no le termina de gustar Porque están tocando el pool de las cartas que por norma general utilizan O hacen negocio con ellas Ya sabéis que dentro de todo el mundo del TCG Hay un negocio un tanto desagradable, de especulación, etcétera y demás Y obviamente si hay gente que está guardando muchas cartas que son muy potentes Y que mucha gente las quiere y las nerfean o las limitan O básicamente las banean directamente Se comen esas cartas con patatas Así que bueno, hay muchísima gente que no está de acuerdo con este tipo de práctica Pero personalmente yo creo que es una práctica muy necesaria Para básicamente la salud de este juego, de este TCG en un futuro Hay cartas que están totalmente desbalanceadas Y obviamente creo que se deben banear, se deben limitar O se deben mínimamente cambiar un poco De hecho, algunas de las cartas que os voy a mostrar el día de hoy Yo creo que simplemente deberían cambiarlas un poquito Y que ya no estarían tan absolutamente rotas Con lo cual gente, espero que os guste este vídeo Aparte, me gustaría pediros vuestra colaboración Me gustaría que me dejaseis en los comentarios Todos aquellos que juguéis un poco, mucho Que tengáis mucha idea, que tengáis poca Las cartas con las que vosotros creéis que deberían hacer algo Cambiarlas, limitarlas, banearlas, etcétera Dejádmelo ahí en los comentarios Os voy a dar mi pequeña lista Pero a lo mejor pensáis que hay otra carta De la cual yo no he hablado Que deberían banear sí o sí Con lo cual, ahí tenéis la sección de comentarios Recordad que esta es mi opinión Y vamos a revisar absolutamente todo sobre esta nueva noticia De que a principios de 2022 Supuestamente a finales de enero de 2022 Aparecerá esta nueva lista de baneos La verdad es que estoy bastante contento Yo creo que hacía falta Y creo que realmente Debería haber salido antes O deberían llegar cartas directamente limitadas desde Japón Y es que bueno, ya sabéis que el meta japonés Está un poquito avanzado Y obviamente por eso, pues bueno Los jugadores japoneses ya nos adelantan un poquito Cuáles son las cartas que van a estar más rotas Y cuáles son las cartas que más se van a utilizar Sin embargo, pues bueno Solo han hecho tres limitaciones En todo lo que llevamos de Digimon Car Game Y a unas cartas que realmente, pues sí Tiene sentido que sea Bueno, de hecho son dos limitaciones A unas cartas que realmente tiene sentido Que estén limitadas Pero luego no han limitado cartas Que literalmente hacían lo mismo Entonces, personalmente Nunca lo he llegado a entender Con lo cual, pues bueno Vamos a revisar todo esto Vamos a ver lo que sería La página oficial de Digimon Car Game Aquí aparecerán Todas estas nuevas erratas Todos estos nuevos baneos Se actualizará Para que lo sepáis Pues bueno, aquí tenéis Dentro de la página oficial de Digimon Car Game En el apartado de normas Tenéis las normas y el manual Y aparte, todas las cartas baneadas o limitadas Simplemente es entrar por aquí Lo podéis echar todo un ojo Es totalmente todo oficial Y básicamente esto es lo que nos encontramos Cuando llegamos a las cartas limitadas Que únicamente hay una Literalmente solo hay una Tenemos el Argomon de level 5 De BT2 Que es exactamente la misma carta que esta Este arte alternativo yo no lo llegué a conseguir Sinceramente me da un poco de rabia Porque está bastante más chulo Y luego tendríamos el Hidden Potential Una carta que bueno, que está fuerte Porque al final por cero de memoria Lo que hace es bajar el coste de memoria De la siguiente devolución Que hagas verde en 5 Lo cual es una auténtica locura Porque básicamente te hace devolucionar gratis Y está limitado a 1 Obviamente algo totalmente necesario Que fuese limitado Aquí es cuando realmente Los jugadores de Digimon Car Game Nos sorprendimos Cuando al aparecer otra carta Que hacía exactamente lo mismo No venía limitada Cosa que bueno No tiene ningún tipo de sentido Si que es cierto que esa carta Sobre todo ve potencial en un mazo en particular Que sería el Delete Loop Y estoy hablando del Mega Digimon Fusion Pero pienso que obviamente Está un poco desbalanceada Y que por lo menos como mínimo Debería estar a limitada No sé si a una copia o a dos Pero como mínimo limitada Al igual que esta Me parece simplemente justo Estas serían las cartas Que están como os mencionaba Limitadas Solo hay únicamente dos Y luego por aquí tendríamos las erratas Las erratas para quien no lo sepa Son modificaciones en las cartas Y bueno en las cartas Básicamente en los textos de las cartas Por norma general Esto quiere decir que una carta Que en su texto pone que hace X Pasa a hacer otra cosa Por norma general es muy similar Pero cambia un pequeño matiz Que hace que se modifique un poquito Una de las cartas más notadas Con este efecto O con esta errata Sería el Delicate Plan Ya sabéis que la carta pone Que no se activa nada en la seguridad Los efectos de seguridad No se activan O algo por el estilo Pues bueno Esto ahora no funciona de la misma forma Y esto pues bueno Se cambió hace muchísimo tiempo De hecho El día 2 del 12 de 2021 Hace muchísimo Hace... No, no, no Esto no está así Esto de hace muchísimo tiempo La cosa es que esto está cambiado Desde hace bastante tiempo Lo que hace ahora Delicate Plan Es que no se activan las opciones Desde la seguridad Efectos de Digimon Efectos de Tamers Si se siguen activando Con lo cual pues bueno Creo que está algo más balanceada Y sigo pensando Que debería haber un Delicate Plan En cada color Esto es mi opinión Yo sé que habrá gente Que no pensará igual Pero yo pienso Que debería haber un Delicate Plan En cada color Porque es Muy desagradable Tener que meterte el Enjain rojo En cada baraja Y yo creo que es El típico Enjain Que si quieres meterlo Estás Estás reaccionando Perdón Estás ¿Cómo decirlo? Estás negándote O básicamente Te estás quitando la oportunidad De llevar otras cartas Más interesantes A cambio De tener la opción De vencer a algunos decks Como Security Control Yo personalmente Creo que es algo Que debería estar En todos los colores Pero bueno Ya veremos si acaba apareciendo Y luego pues bueno Hay ratas En muchas otras cartas De hecho hay ratas En mi querido Mamemon El cual pues bueno Me gusta muchísimo Ya sabéis que es la carta Que más me gusta Y hay ratas Pues bueno En las cartas más actuales Como podría ser En las cartas de la EX Y yo como os mencionaba Pues os he preparado Una pequeñita lista He estado revisando Un poco por ahí Opiniones de jugadores japoneses Que sigo Que obviamente Me interesa muchísimo Su opinión ¿Por qué? Porque al estar avanzados En el metagame Al tener más expansiones Saben cuáles cartas De anteriores expansiones Siempre amaneciendo Y siguen siendo Literalmente Gotier Porque es que Se juegan demasiado Con lo cual pues bueno Creo que su opinión Es bastante más relevante Que la nuestra He fijado un poquito Por encima Cuáles son estas cartas Y yo os voy a comentar Cuáles de ellas Limitaría O cuáles de ellas Banearía Directamente Yo creo que banear Banear No banearía nada Me parece un poco injusto Lo que es el baneo Pero bueno Nunca se sabe Acabaremos simplemente Viendo que es lo que hace Bandai Porque al final Bandai es la que manda Y nosotros no tenemos Ni voz ni voto Por lo más general No sé si hay algún tipo De forma de votar En fin Estas son las cartas Que yo pienso Que deberían ser Baneadas Limitadas Nerfeadas Errateadas ¿No? Vamos a quitar El hecho del Icemon Este Scatter Mode Porque realmente Su efecto no es Tan fuerte Sin embargo Este Es el Icemon Desagradable Que básicamente Hace que si Descartas esta carta Por Utilizando el efecto Si tenemos En la atrás Espera Cuando descartas Esta carta en tu mano Utilizando uno de tus efectos Si tienes un Scatter Mode Que es este otro Digimon En el cementerio Puedes jugar Directamente Esta carta Desde tu mano Sin pagar El Memory Cost Esto es súper Desagradable O sea Básicamente hace que Morado tenga Un constante Bicho en el campo Es súper súper molesto Obviamente Puede no tenerlo en mano Y es bastante común No tener una carta en la mano Cuando puedes llevar Hasta cuatro copias De una carta Pero creo que es algo Pues bueno Que es totalmente necesario Que sea O bien imitado O bien baneado Ya os digo Esta carta Aún no ha visto juego Es de BT7 BT7 ya sabéis Que sale en Europa Va en febrero Entonces Pues bueno No podemos saber Hasta qué punto Esto va a afectar Pero esto He estado viendo Un montón de partidas Japonesas Y estos juegan Todos los mazos Morados Porque básicamente Te permiten tener Siempre un bicho El campo Del cual partir Del cual evolucionar Del cual simplemente atacar Y estar constantemente Metiendo presión Es un poco molesto Y es algo que no tienen Otro tipo de De barajas Entonces creo que es un poco Más justo El hecho de que esta carta Pues bueno Sea un poquito limitada Por lo menos A mi forma de ver No sé si la cambiaría Personalmente Yo creo que no Porque bueno Lo que es el efecto De tu turno De que tiene más 2000 Por cada scattermode También está bastante fuerte Puedes llegar a tener Los 4 scattermode En la baraja Y sumarte un total De 8000 A tu DP Lo cual es una barbaridad Pero bueno No es tan común Y pienso que simplemente El efecto de jugarlo Ya es un poco desagradable No sé si la limitaría La verdad Como estas cartas No lo hemos visto juego Yo creo que Es un poco más difícil Decir que es lo que Pasaríamos con Xavier Hackmon Una de las cartas Que más quejas He visto que Que levantan De todo Digimon Cargain Y es que Todo el mundo lo dice Y es cierto Cuando Yesmon Sale de pila De Greymon Y Xavier Hackmon No hay quien lo pare Literalmente No hay quien lo pare Es posiblemente La baraja más potente Del formato Y supuestamente Conforme vaya avanzando El metagame Yesmon Va a seguir siendo Una baraja roja Turbo buena Literalmente Muy pero que muy buena ¿Por qué? Por Xavier Hackmon Una carta que es Súper desagradable Cuando atacas Pues bueno Cuando evolucionas Puedes jugar un asister Y luego cuando atacas Si tienes un asister Te restandeas Te mete muchísima presión Es súper desagradable Y yo personalmente No sé qué hacer con esta carta Yo particularmente En el matchup Contra Yesmon Me suelo sentir Bastante cómodo No es de los matchups Más desagradables Para mí Y pienso que es algo Que no está tan fuerte Al final Yesmon Es el famoso Brickmon Hay muchas veces Que se brickea Y al final Esta es una carta Que sí que tiene Una mecánica muy fuerte Respecto a otras X de la baraja Porque al final Dentro de una baraja Hay 50 cartas Y tienes que buscar Estas 4 Dentro de esas 50 Para mí Lo más fuerte Que tiene Yesmon Sin ningún tipo de duda Es esto Sin ningún tipo de duda O sea Yo sé que hay mucha gente Que no estará de acuerdo Conmigo Pero para mí Esta es la carta Que hace roto a Yesmon Es una carta rara Que básicamente Al jugarla Por 3 de energía O por 3 de memoria Puedes buscarte Literalmente Más de la mitad De la baraja Creo que son Creo que eran 28 O casi 30 cartas De todas las que Las que básicamente Tienes la baraja Y no os preocupéis Porque cuando salga El siguiente engine De Yesmon Que sale en BT7 Precisamente Te buscarás Aún más cartas Entonces yo pienso Que la carta Realmente fuerte Y realmente rota De este mazo Es el buscador Porque es el mejor Buscador del juego Eso es mi opinión Saber Hackmon Es lo que hace Que Yesmon Haga unos OTK Súper duros Y súper fuertes Pero personalmente Pienso que lo más fuerte De Yesmon Es el buscador Esa es mi opinión Luego ya cada uno Me gustaría que me dejaseis Vuestra opinión En los comentarios Luego hay algunas cartas Por aquí Japonesas más Como sería esta De por aquí Y el Tommy Que hay muchísima gente Que se ha estado quejando Insisto Yo no las conozco No las hemos podido jugar Estas cartas son de BT7 Pero después de leer Un poquito Qué es lo que hacen Y que la gente Se está quejando sobre ellas Pues supongo que le veo Algo de razón Al hecho de que la gente Pues bueno Se queje medianamente De ellas Esta es una carta Que se evoluciona Encima de De un De un Digimon Que tenga un Tamer debajo En lugar de costarte 3 Te cuesta 2 menos Te cuesta simplemente 1 Entonces estás plantando Un nivel 5 Por 1 de memoria En el campo Que aparte Al Digivolucionar Si tienes un híbrido En tus En tus Digivolucion sources Vas a recuperarte Una vida A mi personalmente Me parece muy bien Me parece muy chula Esta carta ¿Cuál es el problema? Que actualmente Ya sabéis que hay una baraja O que sabréis que va a haber Una baraja Que es el de Híbridos amarillos Es una auténtica barbaridad Se juega una auténtica barbaridad Ese Ese Enjain Y es básicamente Una baraja de Shine Greymon Con un montón de híbridos Y ya está Porque tú juegas un Cristo de Tamer Juegas una barbaridad Y luego pues evolucionas En Shine Greymon Y haces auténticas locuras Y de hecho Shine Greymon A veces no hace ni falta Metes muchísima presión Simplemente con los híbridos Y esta baraja Es súper súper fuerte Y el Silphimon Es una de las cartas Que he visto Que se está quejando la gente Yo personalmente No la veo tan allá Pero bueno Tocará enfrentarse a ella Para realmente saber Si está tan fuerte Como realmente lo parece Porque al final Sí que lo parece Yo Sabéis que era una de mis intenciones Jugar esta baraja Me gusta mucho Shine Greymon Me parece un Digimon súper chulo Y una mecánica Que no pude jugar en su momento Que molaba un montón En 1.5 Y me gustaría jugarlo en BT7 Con estas nuevas incorporaciones ¿Lo llegaré a jugar? No lo sé Ya veremos si acaban Modificando un poquito esta carta Porque es bastante probable Hay muchísima gente Quejándose al respecto Y supongo que sería normal Pasamos con una de las cartas Que más odio ¿Por qué? Porque no me salió No me salió nunca Sword Defeat Súper desagradable Cuando evolucionas Te cargas un Tamer Cuando se destruye Te cargas un Digimon Efecto de seguridad Se juega directamente Uno de las cartas Que tienes que llevar 4 Sí o sí En Security Control Porque básicamente Te cagas un 13.000 Sin hacer absolutamente nada Ya sabéis Para mí Security Control Por mucho que digan sus jugadores Al igual que me pasaba Con Rookie Rush Me parece un mazo En el cual No tienes que pensar mucho Y es lo que hay Y bueno Y habrá gente Que juegue Rookie Rush Que me dirá No es que Security Control Realmente no tienes que pensar Y habrá gente Que juegue Security Control Que me dirá No es que cuando juegas Rookie Rush No tienes que pensar Y luego pues cada uno dice Lo que buenamente dice Yo pienso que Rookie Rush Y lo siento Es mi opinión Rookie Rush Era para jugadores monos Para que no querían pensar Pum 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 Ah Me ha saltado una Spiral En la seguridad He ganado O tengo una Spiral En la mano He ganado Y luego Security Control Es para jugadores Que básicamente Se fían de su RNG Tienen X cartas Que básicamente Responden a las jugadas Del rival Y ya está Que te cago un bicho Y te doy de memoria Móntate la mesa Que quieras Me la voy a cargar Tengo una carta en la mano Que se carga Todo lo que hagas En este turno O básicamente Cuando chequees la seguridad Se va a morir Cualquier cosa que hagas Hay formas De enfrentarte A este tipo de barajas Hay counters Para este tipo de barajas Pero creo que Que están Bastante por encima De la media Rookie Rush En esta expansión No se juega nada Pero Security Control Se juega una barbaridad Y pienso Que debería ser Nerfeada Barra Yo que sé Debería ser Tocada de alguna forma Sigo pensando Que con meter un Delicate Plant En literalmente Todos los arquetipos Todos los colores Sería más que suficiente En lugar de banear Este tipo de cartas Porque a mí Personalmente Pues bueno Creo Creo que es mejor Darle recursos A otro tipo de colores Y a otro tipo de arquetipos Para poder enfrentarse A todas las situaciones Del juego Que no cargarte Un arquetipo del juego Porque al final Security Control Tiene su gracia A pesar de que a mí No me guste Es la única baraja Controlera del jueguito Bueno Hay alguna más Pero bueno Es la baraja más Controlera del jueguito A mí no me gusta Y personalmente Me gustaría que se lo cargasen Pero bueno Prefiero que se lo carguen De otra manera Como os mencionaba Metiendo ese delicate plan En otro tipo de colores Así que sin más Zardefit No tengo ninguno Me toca la moral Pero muchísimo Auténtica barbaridad Pasamos con Ice Wall Una de las cartas más odiadas Que ha pasado a ser Odiada por mí también He jugado muy poquito En BT En X01 Es súper desagradable Súper desagradable O sea Me da la sensación De que el rival Siempre la tiene Por uno de memoria En el siguiente turno Literalmente no puedes atacar Es súper molesto Súper súper molesto Me gustaría que la tocasen Me gustaría que la nerfasen Es una auténtica Falta de respeto A mi forma de ver Y todos los mazos azules La llevan Es un Hammer Spark En seguridad Y básicamente Te compra un turno más Por solo uno de memoria Me parece un poco injusto Es lo que hay Es simplemente Mega Digimon Fusión Lo que os había mencionado Es literalmente el mismo efecto Que el Hidden Potential ¿Por qué no está limitada? No lo sé No está limitada Exactamente el mismo efecto Te cargas directamente Por y gusta habituales Que te dan siempre dos Por norma general Y lo que hace es que puedes revisar El top 2 de tu deck Y elegir la carta Que a ti te gusta Para tu mano Y la carta que tú quieras Para la seguridad Esto por norma general He visto barbaridades Como que yo que sé Te da un magnadramón A la mano Y en la seguridad Te mete un puño O te mete una Una flare O te mete un Wyverse Breath Súper injusto O un Defeat Es demasiado injusto Me gustaría que la baneasen Me parece súper tóxica Súper súper tóxica Pero ya simplemente Con el hecho De que hiciesen Que tú No puedas elegir Qué carta va a la mano Y qué carta va a la seguridad Yo sería feliz La primera a la mano Y la segunda a la seguridad O viceversa Con eso sería feliz Porque ya me parecería Un poco más balanceada Tal y como está ahora mismo No tiene ningún tipo de sentido Pero ningún tipo de sentido Y encima te da Tres de memoria Una completa gilipollez Y por último Otra de las cartas Que he visto Que más gente se queja Y lo entiendo Porque parece un poco fuerte Pero bueno Como jugador de azulokmón Me hace feliz Una carta que cuando atacamos Básicamente uno de los oponentes Sin Digimon Sources No puede atacar o bloquear Si lo tenemos de Sources Bastante interesante Y simplemente de onplay Por tres de memoria Le quitamos tres De evolución Sources A un Digimon rival Una completa gilipollez Esto supuestamente Combinado con el Kori Kakumon Que no lo conozco muy bien Pero bueno Ya sabéis que Que bueno Que más o menos Veo algunas cartitas Y demás Combinado con el Kori Kakumon Es un poco desagradable Hace exactamente lo mismo Si una carta con híbrido En sus trades O Tommy Himi En sus trades En sus Digimon Sources Uno de tus oponentes No puede atacar O bloquear Hasta el final del turno He visto mucha gente Quejándose de esta carta No sé No sé No sé No sé Personalmente no sé Qué pensar Del Kori Kakumon Pero bueno Yo creo que con esta lista Es más que suficiente A lo mejor me estoy dejando algo Por eso está la sección de comentarios Y me gustaría que me dejaseis Qué pensáis Yo esto es lo que banearía O limitaría Por lo pronto A lo mejor hay más A lo mejor hay menos Iremos viendo Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Digimon Card Game Tenéis dos vídeos En literalmente dos días Así que nice Y posiblemente tengáis más cositas Dentro de poco Así que espero que os haya gustado el vídeo Nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!